No me explica lo que me amenaza, esa chica me da esperanza Hola rica pizza que amasa, hola pa' que siento si me acuerdo en su panza Vitalidad, mira mira, mi alma empieza a flotar Cuando la tuya la agarra la mano es como un viaje astral Yau yau, me besa y saca la rabia, vení sintamos la magia Vámonos Reyna, te saco el labia, recorro galaxias y toco tu espalda Me da la dosis vital, siento un close inigual Me hace dosificar, lejos de la violencia y su toxicidad Yau, Morsi in the morning, mejor call me, si no podes dormir, que no sea por mi Morsi in the morning, go call me, soy tu eres sin un comic Morsi in the morning, mejor call me, si no podes dormir, que no sea por mi Morsi in the morning, go call me, soy tu eres sin un comic Vuelo más alto que un ovni, ella me mata así la 40 Me hace sentir un oji, oh shit, que no se apague tu fuego Baby, siento la chipa en los dedos Siento la chipa en los dedos, te prendo si quiero, sorprendo si prendo las flores que quemo Me siento en el cielo, vuelo, wow Siento el fuego más puro, te juro que vos sos mi escudo Me saco del nudo, exacto y confuro, estamos desnudo y viajamos seguros hacia otro mundo, wow En el que no importa lo malo que un día nos paseo, lo nuestro es en especial dolor, esencia superior Es esa sinergia y amor de todas las almas que hay en el mundo, las nuestras tenían que encontrarse Ese balance que hace que la cosa pase, nacen nuevos enlaces Trance vital, me hace vibrar hasta la cervical, suena céntrica, holística, poesía magnífica, energía magnética Espora, radiante es el cora, se escapa del tórax, se explora la aurora y a the guardian Si una noche estás mal, solo te pido que me llames Si una noche no puedes dormir, solo llámame a mí Come with me, so me quit Vuelo como un joven y brigo, te sentí Blessed is the hell here, resentí, debe ser por lo que ves en mí Ya, ya, Morsi, in the morning, si no pude dormir, que no sea por mí Morsi, in the morning, cocomi, soy tu héroe, si no comi Morsi, in the morning, mejor comi, si no pude dormir, que no sea por mí Morsi, in the morning, cocomi, soy tu héroe, si no comi Cuando salte conmigo, ya me mato sin la flor Me haces un timo, cocomi, soy tu héroe, si no comi Vuelo más alto que un ovni, ella me mata sin la flor Y me hace sentir un oji, oh, shit No me explica lo que me amenaza, esa chica me da esperanza Morsi, in the morning, oh, shit Ella me mata sin la flor Me hace sentir un oji, oh, shit Morsi, en la flor Gracias.